Te debes exportar para después dormir, suscríbete al canal si te quieres reír Recuerda que debemos activar la campanita si no quieres perderte ningún vídeo Del Zimba, del Zimba, del Zimba, del Zimba Oye, abre Youtube, pulgar hacia arriba, disfruta los vídeos buenos que tiene aquí el Zimba Abre Youtube, pulgar hacia arriba, disfruta los vídeos buenos que tiene aquí el Zimba El Zimba VK El Zimba, el Zimba VK El Zimba, el Zimba VK El Zimba, el Zimba VK Jugan mal escondite y no sabes dónde están Crédame el locotón y los compas te ayudarán Siempre hay que hacer caso a lo que digan los demás Y aunque se pongan pesados el triunfo en el final Millón, millón, ya por el sexto millón Millón, millón, no hay nadie que nos detenga Millón, millón, ya por el sexto millón Millón, millón, no hay nadie que nos detenga Oye, abre Youtube, pulgar hacia arriba, disfruta los vídeos buenos que tiene aquí el timba Abre Youtube, pulgar hacia arriba, disfruta los vídeos buenos que tiene aquí el timba El timba VK El timba, el timba VK El timba, el timba VK El timba, el timba VK Me levanto de la cama con cara de empanao Voy a grabar un parkour que yo nunca he terminado Si traspas en el camino nunca me echas atrás Y con la ayuda de tus compadres te llegarás Millón, millón, ya por excepto millón Millón, millón, no hay nadie que nos detenga Millón, millón, ya por excepto millón Millón, millón, no hay nadie que nos detenga Oye, abre Youtube, pulgar hacia arriba, disfruta los vídeos buenos que tiene aquí el timba Abre Youtube, pulgar hacia arriba, pulgar hacia arriba, disfruta los vídeos buenos que tiene aquí el timba El timba, el timba VK El timba, el timba VK Oye, abre Youtube, pulgar hacia arriba, pulgar hacia arriba, disfruta los vídeos buenos ¿Qué es que tiene aquí el timba? Abre Youtube, pulgar hacia arriba, disfruta los vídeos buenos Abre Youtube, pulgar hacia arriba, disfruta los vídeos buenos que tiene aquí el timba Oye, abre Youtube, pulgar hacia arriba, disfruta los vídeos buenos que tiene aquí el timba Y escucharte cantar, diri, viki, báilame, no te vaya a parar